10 millones de luces le dan vida al alumbrado de navidad de la ciudad de Cali que tiene su gran epicentro en el boulevard de la avenida Colombia Cali al ritmo de navidad es el nombre que recibe esta iniciativa que convierte a la sucursal del cielo en una de las ciudades con el mejor alumbrado de todo el país 12.300 millones de pesos fueron invertidos en la capital vallejucana para hacer lucir a esta como una ciudad mágica en esta oportunidad podrás disfrutar de cinco eventos tecnológicos entre ellos el mapping sobre la catedral san pedro donde también podrás ver artistas en vivo bailarines y también el show water light donde a través de una cortina de agua vas a presenciar la bella historia de nuestra Cali les cuento a todos que desde septiembre del presente año 911 madres y padres cabezas de hogar comenzaron con la elaboración de estas figuras hola cual es tu nombre Juan Carlos de que barrio eres de San Nicolás cuéntame que es lo que más te ha gustado el alumbrado de la ciudad de Cali aquí nos encontramos con Selden Selden cuéntale a todos los colombianos cuál es la invitación que les das para que vengan a visitar Cali bueno tiene que venir a Cali, Cali es una ciudad muy alegre, muy cálida que no solamente tiene salsa sino gastronomía uno de los alumbrados más lindos de Colombia pueden venir acá bien si usted quiere disfrutar de este gran evento en Cali podrá venir hasta el 7 de enero de 2019 Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita ustedes están súper pendientes de Zona Joven porque seguimos actualizándolos a través de las noticias positivas de nuestra región nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chao! ¡Gracias!